Desde las 10 de la mañana, aquí en Telesistema, estamos informando sobre las noticias más importantes de Honduras y el mundo, con pronósticos del tiempo y los contactos con el pueblo pueblo, con los informes de los corresponsales y nuestros enlaces en vivo desde el mismo lugar de la noticia. En Telesistema, hablamos y discutimos sobre los temas que nos interesan a todos y todas. Y porque las noticias no paran, aquí en la tarde, continuamos con el compromiso de Telesistema de mantenerlos informados. ¡Con análisis y entretenimiento! Estamos de su lado. Porque las noticias son lo más importante, pero también contarlas con responsabilidad y seriedad. Esta es la noticia del día en su noticiero hoy mismo. Buenas noches. Capturan a Michelle Rojas y la consignan a un batallón. Ella es la esposa del exjefe de compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, José Zelaya. Y también han ordenado la captura de la expalillona Ilsa Molina, también por la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Aquí está la declaración sobre ambos temas, sobre las dos jóvenes, sobre las dos señoras detenidas, una detenida y la otra con orden de captura por la corrupción en el Seguro Social. La noticia del día es presentada por Carrión. Efectivamente, el Ministerio Público está informando lo que ha surgido, las informaciones que han aparecido desde esta mañana. La Fiscalía ha iniciado un proceso de acusación en contra de varios ciudadanos, entre ellos la persona que ha sido capturada en horas de la mañana, la señora Michelle Alejandra Rojas, quien está vinculada directamente por matrimonio con el señor José Alberto Zelaya Guevara, que es uno de los responsables en el tema directamente de la línea de investigación vinculada a las empresas fantasmas. Quiero informar que un total de 11 personas han sido acusadas. Tenemos ya en poder del Ministerio Público y de las Fuerzas de Seguridad 11 órdenes de captura contra 11 ciudadanos nacionales que deberán responder también por la justicia una vez que la policía o la Fuerza de Seguridad logre aprenderlos. ¿Cuál es el perfil de esta captura? En este momento es la información que tenemos. A las 2 de la tarde estaremos llevando a cabo la primera audiencia de imputados, a la que también se incluirá, ya por orden del juez que estará conociendo este caso, se incluirá al señor Mario Zelaya y al señor José Ramón Bertetti, para luego al transcurso de la semana llevar a cabo la audiencia inicial. ¿Cómo fue la captura de esta persona? ¿Y a qué hora? Fue en horas de la mañana, fue bajo las normas y las garantías procesales que la ley establece y está puesta ya la orden de un tribunal competente. ¿Dónde se trata este caso? Este es el caso de las empresas fantasmas, es la primera etapa del proceso de investigación de esta línea que tendrá algunas ampliaciones en los días o en las semanas siguientes. ¿Hablamos de más capturas para las próximas horas? Porque días anteriores hubo fracaso, aparentemente cuando llegaron los investigadores ya se habían venido las mejoras de las casas. En este caso no, en este caso han sido libradas las órdenes, se está trabajando en conjunto con la policía militar y con otras fuerzas de seguridad para lograr obtener las ubicaciones de esas personas. Es por el delito de lavado de activos. ¿De cuántos se han hecho hoy a esta persona? ¿Dónde se encuentran, específicamente cuál era el procedimiento que realizaba? Bueno, hemos explicado, es una causa que está judicializada ya. Varias personas vinculadas a los tres actores principales en esta defraudación, Mario Zelaya, José Zelaya y José Ramón Bertetti se confabularon, se pusieron de acuerdo para crear empresas que hemos llamado empresas fachadas, algunas son empresas de maletín que solo existen en documentos otras son empresas de fachadas en sí mismas es decir, tenían un establecimiento pero no prestaban una labor comercial real al seguro social. Frente a este mecanismo para defraudar dineros del seguro social tenemos documentado hasta la fecha alrededor de 300 millones de lempiras que fueron saqueados directamente por personas vinculadas familiarmente o por altos lazos de amistad con los tres cabecillas de esta organización voy a informar por las informaciones que hemos obtenido esta mañana de las fuentes policiales existe también orden de captura contra la señora Ilsa Vanessa Molina Aguirre las fuerzas de seguridad han presentado algunos informes y al igual que ella hay 10 personas más que están en proceso en este momento La noticia del día fue presentada por Carrión Bueno, ahí está la noticia del día la captura de Michelle Rojas esposa de José Zelaya que era el jefe de compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la orden de captura contra Ilsa Molina también por su vinculación a los actos de corrupción en el seguro social Hoy se llevó a cabo la audiencia de imputada contra la señora Michelle Rojas en una unidad militar a esta hora de la noche Arnold Burgos se encuentra precisamente en ese lugar para decirles exactamente qué es lo que ocurrió y si a esta audiencia de imputada también concurrió el exdirector del seguro social Mario Zelaya y el ex administrador Bertetti Hola Edgardo muy buenas noches así es en efecto me encuentro en el frente general Cabañas al sur de la ciudad capital lugar donde se realizó esta audiencia de declaración de imputado aquí asistieron miembros de la defensa de tres de los imputados se trajo desde muy temprano a Michelle Alejandra Rojas en horas de la tarde fue trasladado del batallón a este sector el exdirector del seguro social don Mario Zelaya así también como el ex administrador don José Bertetti una fuente de entero crédito ha confiado en exclusiva para Noticiero hoy mismo quien también estuvo en el interior y estuvo al pendiente de esta resolución que hace escasos minutos finalizó esta audiencia de declaración de imputado y también exclusiva nos han dicho que mañana a las nueve de la mañana se realizará la audiencia a don José Bertetti no declaró Michelle Rojas ni tampoco el exdirector del seguro social Mario Zelaya y porque solo se trata de una audiencia de declaración de imputado se define más que todo la detención judicial o escuchar los casos en libertad pero como se trata del delito de lavado de activos no queda más que sea la prisión preventiva es decir que se le ha dictado detención preventiva a Michelle y también al exdirector del seguro social así como al ex administrador será hasta que el juez mañana señale la audiencia que se sabrá si hay auto de formal procesamiento o sobre seguimiento definitivo sobre este caso de corrupción entonces hace escasos minutos ya finalizó esta audiencia de declaración de imputado lo novedoso es que estuvo presente el exdirector del seguro social y el ex administrador del mismo de la misma institución don José Zelaya se le ha dictado auto de prisión a Michelle porque la fiscalía tiene los argumentos necesarios para que esté resguardado que esté tras las rejas para que sea así que se realiza la próxima audiencia inicial esto lo ha confiado una fuente de entero crédito lo repetimos y mañana a las 9 de la mañana en este mismo lugar se realizará la audiencia en contra de don José Zelaya y además ya lo decía también el jefe de reacción fiscal del ministerio público son 11 personas que están siendo investigadas y que también tienen orden de captura sobre esta línea de investigación que consiste sobre el delito de lavado de activos y de esas 11 personas 5 ya están tras las rejas y se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias es lo que puedo informar desde este punto del sur de la capital de la república Edgardo regreso con ustedes muy buenas noches gracias Arnold Burgos lo que la población cuestiona es que algunas personas que son detenidas por ciertos delitos los llevan directamente a la penitenciaría nacional y en el caso este del seguro social incluyendo esta última detenida a la señora Michelle Rojas esposa del ex administrador o del ex jefe de compras del seguro social José Zelaya a ella y a los demás los tienen recluidos y protegidos en un batallón dice que por razones de seguridad sin embargo otras personas las detienen por delitos menores y van directo a la cárcel de mujeres o a la penitenciaría nacional o a un presidio de los que están en el país donde sea que hayan cometido el delito donde sea que han sido capturados esas son las diferencias con las que se miden aquí los delitos y a las personas que son acusadas en los tribunales de justicia estos son titulares de otras noticias importantes de este día matan a balazos a propietario de canal 28 en Comayagua se presume le infirieron dos disparos con arma de fuego Paz Mayes aparte de ser presentador de televisión también era militante del partido libre hasta en un 25% han aumentado los precios de la canasta básica familiar no se puede estar así ya ya no podemos no se nos ajusta el dinero para comprar confirman a Pacheco en seguridad y a Corrales en la cancillería a partir del 15 de enero con la solidaridad de los hondureños se logró superar la meta de Teletón 54.731.245 de vida superamos la meta salvador este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar matan a balazos al propietario de canal 28 de Comayagua Rey Paz mientras hacía sus ejercicios matutinos ahí en Comayagua estos son los detalles a tempranas horas de hoy se reportó la muerte violenta del propietario de canal 28 de esta ciudad de nombre Reinaldo Paz Mayes de 48 años de edad el hecho ocurrió cuando el ahora oxiso se dirigía al campo polideportivo del barrio San José a realizar ejercicios cuando fue interceptado por dos individuos desconocidos se presume le infirieron dos disparos con arma de fuego Paz Mayes aparte de ser presentador de televisión también era militante del partido libre y sus planteamientos eran fuertes ante el gobierno sin embargo se descarta que la muerte haya sido por su trabajo informativo sino por otra causa ya que se dedicaba al negocio de bienes raíces y dueño de una panadería Rey Paz era uno de los más con picos líderes del partido en Comayagua uno de las personas que bueno sus editoriales lo dicen tenemos cantidad de editoriales desde el golpe de estado hasta la fecha que lo daba en su medio de comunicación donde era uno de los más fuertes críticos de la actual situación que vive el país uno de los más fuertes opositorios al gobierno para hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua en cámaras Marvin Corea les informó Nelly Martínez a pesar de las significativas rebajas en los precios de los combustibles los industriales advierten que difícilmente bajarán los precios de los productos de la canasta básica familiar Katia Méndez llegó al mercado San Isidro de Comayaguela a comprar los productos de la canasta básica pero su malestar es evidente nunca han bajado y la gasolina ya bajó tiene que bajar todo no se puede estar así ya ya no podemos no se nos ajusta el dinero para comprar en los últimos seis meses los productos de la canasta básica subieron su costo considerablemente por los altos precios de los combustibles por ejemplo la libra de carne de res subió nueve lempiras su costo actual es de 54 lempiras la carne de pollo subió cuatro lempiras su precio actual es de 29 lempiras la libra de carne de cerdo subió siete lempiras su precio actual es de 49 lempiras la libra de arroz subió dos lempiras su precio actual es de 10 lempiras la libra de manteca subió tres lempiras su costo actual es de 11 lempiras el litro de leche aumentó cuatro lempiras su precio actual es de 21 lempiras la medida de maíz aumentó siete lempiras su precio actual es de 22 lempiras La medida de frijoles aumentó 30 lempiras, su precio actual de 80 lempiras la medida. La libra de embutido subió 8 lempiras, su precio actual de 26 lempiras. Y la libra de queso semiseco aumentó 6 lempiras, su precio actual de 44 lempiras. Lamentamos que el caballito de batalla para aumentarle a los 240 productos de la canasta básica fue el combustible. Y lo reconocimos en un momento porque el combustible fue arriba. Ahora que el combustible ya está rebajando desde la barrera de los 60 dólares, lamentablemente en el país ninguno de los 240 productos de la canasta básica familiar que aumentaron en un promedio en los últimos 6-7 meses en un 25%, lamentablemente ninguno de los productos ha sido revisado y ni pretenden ser revisado por los proveedores. En julio del presente año el precio de la gasolina superior era de 108 lempiras con 18 centavos. Hoy el precio es de 86 lempiras con 53 centavos, es decir que bajó 21 lempiras con 65 centavos. Pues no podemos bajar. A que el combustible baje, usted sabe que lo que sube no baja. Eso tiene que ser por seguro. Los industriales también han sido claros que mientras no se baje el costo de la energía eléctrica, difícilmente bajarán el precio de los productos de la canasta básica. Todavía el ENE no baja los precios que está cobrando a la industria y por lo tanto no se puede esperar todavía de que haya una baja. El momento en que el ENE pague sus tarifas a la industria, pues va a empezar a verse el efecto de la baja del petróleo. Pero mientras no baje, no hay forma. Mientras tanto el gobierno realiza operativos para frenar los abusos. Y que todos los precios, tener establecidos los precios y que no tengan que pagar más por lo que ellos están consumiendo. También se habla de aplicar medidas adicionales. Eso ahora mismo se está trabajando en ello, ¿verdad? Quiero que sepan que los combustibles hay una referencia internacional, pero de igual manera la Secretaría de Desarrollo Económico está trabajando sobre el tema. Trasciende de congelar los precios de algunos productos de la canasta básica familiar. Flavio Pavón, hoy mismo. Ricardo Benedict, a esta hora de la noche en el Congreso Nacional. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Televidente de hoy mismo. ¿Hay disponibilidad en el Congreso para apoyar o para decretar un congelamiento de precios? El diputado Renan Inestrosa. Buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, un saludo, Edgardo. Bueno, definitivamente en el Congreso Nacional estamos anuentes a poder revisar los precios de los productos de la canasta básica familiar. Obviamente esto es una potestad del Poder Ejecutivo, pero si ellos tienen a bien mandarlo al Congreso Nacional para poder validar y para poder recibir ese apoyo del Congreso Nacional, con gusto nosotros estamos nosotros en esa disposición. Es que se está quejando la población porque bajó el combustible, pero aumentaron los precios de los productos de la canasta básica. Yo creo que aquí es cuando conviene revisar si es necesario aplicar una fórmula que vaya directamente relacionada con los precios de los combustibles, que si aumenta, los precios de los combustibles pueden aumentar, pero que si baja, pues también. Eso es algo que yo creo que merece mucho estudio, en donde pueda participar toda la parte técnica, especialmente el Ejecutivo, y poderle demostrar al pueblo hondureño que eso podría ser una salida para poder ser más justos en cuanto a los precios de los productos de la canasta básica. Diputado, muchísimas gracias. Muy amable. El diputado Renan Inestrosa. Edgardo, déjeme decirle que aquí en el Congreso Nacional se aprobaron dos préstamos, uno por 130 millones de dólares con el BID y otro por 55 millones con el Banco Mundial. Lo que está ocurriendo en este momento es la discusión del presupuesto. Vuelvo con usted. Gracias, Ricardo. Benedict, centenares de personas de varios sectores de San Pedro Sula hicieron hoy largas filas para recibir el bono 10 mil que otorga el gobierno. En medio de disturbios, aguantando sol y hambre, la espera por reclamar ese tan esperado dinero que entrega el gobierno se convirtió hoy en toda una odiseja para muchos sanpedranos. El sábado dormimos aquí, venimos a las 8 de la noche. Hoy otra vez mi compañera y hermana en Cristo también durmió de día a noche aquí desde las 8 de la noche. El sábado no pudimos cobrar porque se armó un solo motín, rompieron el portón, no pudieron poner orden, pero hoy gracias a Dios sí ya vamos a cobrar. Esta situación denota la gran necesidad que tiene el pueblo hondureño que se volcó masivamente con la esperanza de obtener algo. Unos no lo lograron y los que sí, ya saben en qué lo invertirán. Primeramente comprarle lo que mis hijos necesitan, porque se supone que es para los niños. Tremenda odisea. Claro que sí. El bono Vida Mejor consiste en 2.479 lempiras para educación y salud de los niños de familias de escasos recursos económicos. Lo que sucede es que ha venido tal vez muchas personas que no son del sector que se había convocado para determinado día. Pero igual usted mira, estamos pagando un aproximado de 2.500 personas diarias. La entrega se realiza desde el miércoles anterior y concluirá el próximo jueves hasta cubrir un promedio de 15.000 hogares en San Pedro Sula. Alicia Márquez, hoy mismo. Un juzgado de letras emitió orden de captura contra el exsecretario de Sobtravi, Rosario Bonano, porque según el Tribunal Superior de Cuentas cometió varias irregularidades con el contrato de la construcción y pavimentación de la carretera de la Esperanza, Marcala. Edgardo, el Tribunal Superior de Cuentas, remitió este informe al Ministerio Público y este ente investigativo acusó al exfuncionario por dos delitos, fraude y abuso de autoridad. Veamos en detalle la información. Sobtravi, a través de la Dirección General de Carreteras, licitó en el año 2013 el proyecto de construcción y pavimentación de la carretera La Esperanza, Marcala, sección 2, por una longitud aproximada de 17.70 kilómetros. La ejecución del proyecto fue adjudicado a la empresa constructora Consulco y la supervisión a la empresa Compucat SDRL de CB, suscribiendo ambas empresas los respectivos contratos ese mismo año. Contrato que provocó que en las últimas horas se emitiera una orden de captura en contra del exsecretario de Sobtravi, Rosario Bonano. Este caso fue enviado por el Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público para que trabara este requerimiento judicial y yo recuerdo que un juez de segunda instancia lo había echado para atrás, pero ahora estamos viendo que ellos se ampararon, él se amparó, el amparo fue debatido creo que la semana pasada. En este amparo se le libró esta orden de captura y se le impuso una acción de pago de 13 millones de lempiras. Según revela un informe del Tribunal Superior de Cuentas, el proyecto que estaba destinado a concluirse en 18 meses, después de 63 meses con 11 días, o sea a diciembre de 2008, apenas había alcanzado un avance físico del 45.97%. Debido al retraso de la compañía constructora, se tuvieron que realizar modificaciones como una ampliación de presupuesto que de casi 98 millones de lempiras pasó a más de 126 millones. Cabe mencionar que la construcción de este bulevar quedó inconcluso debido al bajo rendimiento y apatía que mostró el contratista, revela este mismo informe. La obra tardó una cantidad bastante considerable de tiempo en terminarse. No se ejecutaron las garantías, no se le impuso la multa a la empresa que hizo esta construcción de esta carretera, sin embargo eso estaba establecido en el contrato que se firmó. Estaban establecidos las multas que deberían ser aplicadas con cada día de retraso de esta terminación de esta carretera y además estaba también la garantía. No se cumplió eso, la carretera tampoco no es muy buena y tampoco se cobró la garantía. Según este ente contralor, la garantía que dejó de ejecutarse asciende a poco más de 10 millones de lempiras. A Rosario Bonano, la Fiscalía lo acusa por los delitos de fraude y abuso de autoridad. Aún no se ejecuta la orden de captura en contra de Saro Bonano, sin embargo el Tribunal Superior de Cuentas pide que una vez ejecutada se aplique todo al peso de la ley. Edgardo con usted. Gracias, Claudia Almendares. Vamos a un corte comercial, un avance del pronóstico del tiempo con Rocío Hernández. Gracias, Edgardo. Muy buenas noches. Para las próximas horas continuamos a la espera de algunas lluvias de carácter leve en la mayor parte del territorio nacional. ¿A qué se debe? Le tengo los detalles después de la pausa comercial. Consejos de seguridad. Evite realizar de los bancos retiros de grandes cantidades en efectivo. Verificar que los seguros de las puertas de los vehículos están abajo y en la medida de lo posible no bajar los vidrios. No portar a la vista bolsos, paquetes, portafolios o dispositivos electrónicos. En semáforos, estacionamientos o calles mantenerse alerta y observar a la persona que se acerque. Que conductor o acompañante no hablen por teléfono o envíen mensajes durante tiempos de espera en semáforos o estacionamientos. Cambiar de ruta constantemente para despistar a delincuentes. En caso de inminente robo, entregar el vehículo o pertenencia sin ofrecer resistencia. Actualmente tenemos una atmósfera bastante inestable, producto del ingreso de humedad que en esta época del año es permanente hacia el interior del país. Y esto estará dando lugar a lluvias de carácter muy leve, sobre todo en la costa hondureña de Honduras. Condiciones que se van a mantener así por lo menos para las próximas 24 horas. Atención, probablemente estas condiciones estén variando significativamente durante esta semana debido al ingreso de un nuevo frente frío al cual estamos dando seguimiento. En cuanto a las lluvias, se van a estar registrando en la región occidental, el Valle de Sula y el litoral Caribe del país. Las temperaturas se van a mantener en rangos relativamente normales, pero más adelante tengo los detalles. En una emboscada en la aldea Sabana Larga, municipio de Olanchito, esta mañana fueron asesinadas tres personas y dos más resultaron con graves heridas. Así es de que en este momento estamos procediendo a hacer el levantamiento y recogiendo pesquisas que nos pueden dar con el paradero o por lo menos el móvil o el chorro de las miedas. Según el jefe policial, se podría tratar de un ajuste de cuentas. Esto es una característica de un ajuste de cuentas, indudablemente, no es un hecho común. Aparte son personas que no son de esta comunidad, dicen que son de Copán, y en este momento venían del lugar de la ceiba y se trasladaban hacia ese sector, específicamente Copán. Lo raro es que porque se determina venirse por acá. Los cadáveres de las personas asesinadas fueron trasladados esta tarde hasta la morgue de esta ciudad. Germán Vallecillo, hoy mismo. Agentes de la Policía Nacional, agentes de la Policía Militar, miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Fiscalía del Ministerio Público, realizaron un operativo con el propósito de decomisar armas, celulares y otro tipo de objetos que puedan dañar la integridad física de los privados de libertad. Trece armas blancas tipo navaja decomisadas, trece punzones hechizos, trece cortagüñas, cuatro tijeras, dos celulares, un chip tigo y un manojo de varilla lisa. Drogas no hemos encontrado, es una buena señal de que se está llevando una buena dirección, un buen registro aquí en lo interno por parte del personal que custodia a los mismos. En Santa Rosa de Copán, con la edición de Mauricio Posadas, Ramón Rojas, hoy mismo. En el departamento de Colón, el Partido Nacional celebró con lo que fue un almuerzo mismo que se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo y donde quedó evidenciado el abuso de autoridad, ya que muchos de los funcionarios públicos se desplazaron en los vehículos de las instituciones que ellos representan. Se dice que algunos de los alimentos fueron comprados con órdenes de compra de lo que es las instituciones de gobierno, lo que la población lamenta. Las alcaldías hicieron lo propio haciendo uso de los vehículos de las corporaciones municipales y muchos de los presentes se quedaron con las ganas de probar la comida porque no ajustó para tanta gente. Lamentable, eso sucedió en el departamento de Colón. Desde Trujillo, con cámaras de David Corea, Mario Ramírez, hoy mismo. Como todos los años y en épocas navideñas, el municipio de Trinidad en este departamento de Santa Bárbara realizó el paseo y quema de las tradicionales chimeneas gigantes. Actividad que se ha constituido en un ícono de la cultura triniteca y que gracias a Dios cada año toma mayor auge. Usted puede notar la cantidad de visitantes, tanto turistas nacionales, incluso internacionales, que nos visitan en esta oportunidad con motivo de este gran evento. Para este ciudadano de Alemania de nombre Volker, manifestó que va sorprendido del arte cultural que tienen los hondureños. Es súper bonito ver que un municipio relativamente pequeño como Trinidad Santa Bárbara, pues haga ese esfuerzo de poner, no sé, 10, 15 chimeneas, que cada una es una obra de arte. Con el apoyo logístico de TVMás en cámaras, Alex Pineda, Alex y Gutiérrez, para los noticieros hoy mismo. Turistas canadienses procedentes de las ciudades de Toronto y Montreal llegaron hoy a la ceiba para permanecer una semana en esta ciudad. Tuvimos la presencia de los dos vuelos canadienses procedentes primero de Montreal, Canadá, y el segundo pues de Toronto, Canadá, entonces en el cual pues vuelve a catapultar la ceiba como la ciudad más importante en turismo a nivel nacional. Y la emoción es evidente entre los turistas, como lo demuestra esta joven que llegó desde Toronto. Los turistas canadienses estarán llegando en dos vuelos semanales a esta ciudad, en la ceiba Germán Vallecillo, hoy mismo. Clausura, curso básico de bomberos en la ciudad de Tocóa, mismo que tuvo una duración de seis meses en la cual un gran número de jóvenes se prepararon para formar parte de este benemérito cuerpo en esta ciudad. Yo los felicito y felicito a los padres de familia que nos han prestado a este grupo de muchachos jóvenes que están pensando en servir a la patria a través del cuerpo de los hombres. No somos muchos y quiero decir que son más hombres, no, pero creemos que es la crema de los lugares donde estamos proyectando el cuerpo de mujeres bajo una carrera al servicio de la comunidad. Desde el departamento de Colón, Cámara de David Corea, Mario Ramírez, hoy mismo. Familiares velan en Choluteca los restos de los ocho mineros que el fin de semana fueron rescatados de la mina Cuculmeca, donde permanecían desde julio cuando murieron soterrados. Bajo el dolor y el recuerdo de sus seres queridos familiares de los ocho mineros que perdieron la vida el pasado 3 de julio al colapsar la mina Cuculmeca, hoy cierran el ciclo de esta triste historia. No, ya más, un poco más alegre porque ya teníamos que, por seguro que los íbamos a enterrar. No, a mí no me lo enseñaron, sino que yo fui a dar los detalles como andaba él. Y así como yo lo di, lo que le hicieron a él salió perfectamente bien. Le va a dar cristiana su cultura. Gracias a Dios. Me siento agradecida con esas personas que trabajaron duramente para poderlos rescatar. En horas de la madrugada, autoridades gubernamentales hicieron entrega del féretro hermético que contenía el resto de cada minero. Para la mamá de Aroni Faustino Cepeda es casi imposible borrar la imagen de su hijo, un joven a quien catalogó como un buen chico que desafortunadamente estuvo en el sitio equivocado. Todos los días esperábamos a él. Ese momento, que llegara ese momento que los sacara. Porque para nosotros era duro que quedaran en ese cerro. Eso es lo que nosotros queríamos, porque si se quedaban allá, nosotros a dónde íbamos a ir a coronar. Y nosotros ahorita estamos tranquilos porque los sacaron. Pero también, si ellos no hubieran levantado la búsqueda, nosotros los hubiéramos logrado de verlos. Estaban muertos, pero enteros. Y ahora no verlos, nada más los huesitos de ellos. Yo recuerdo todo. Para muchos, esta tragedia marcará la historia de la minería en el Corpus, donde personas cuyo sueño era llevar alimento, educación y una mejor vida a sus familiares, quedando soterrados con sus cuerpos cubiertos del preciado oro, que hoy hace que la memoria de estos ocho mineros brillen en una nueva esperanza para los artesanales. Sí, mire, es lastimoso lo que pasó el 2 de julio. Pero yo creo que aquí, si vamos a decir que quién tiene la culpa, yo creo que todos la tenemos. Tanto las autoridades municipales, como las autoridades de gobierno central, como las personas que dirigían los trabajos, y así como también las personas que se meten a trabajar ahí. Desde Choluteca, Esgarandino, Noticieros, hoy mismo. Eddie Quintero, en Casa Presidencial. Eddie, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Con relación a este caso en particular, autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas CERNA, y el Instituto Hondureño de Geología y Minas Ingeomin, han comparecido esta tarde en conferencia de prensa para brindar algunos detalles sobre la recuperación de los cuerpos de estos ocho compatriotas. Han informado que, según el dictamen forense, ellos habrían muerto el mismo día que ocurrió en la luz de tierra, es decir, el propio 2 de julio, y que la recuperación de estos cadáveres llevó una inversión de aproximadamente 4 millones de lempiras. Pero lo más importante es que, con la recuperación de los cadáveres, ahora viene una nueva etapa para la minería en la zona de Choluteca, específicamente en el Corpus. Escuchemos al director de Ingeomin, el abogado Agapito Rodríguez. Y lo que viene hoy es mucho más importante. El presidente Hernández nos ha dicho que construyamos un parque minero industrial comunitario, que no es otra cosa más que legalizar la actividad minera en la zona. Asegurar que la extracción minera sea amigable con el medio ambiente, sea segura para los mineros que trabajen allí y que además garantice niveles de crecimiento económico en la zona. Y nos ha dado un mandato claro. Los familiares de las víctimas deben ser actores importantes en la construcción del nuevo parque minero. Al día de hoy tenemos organizados ya todos los mineros artesanos en la zona. La personería jurídica ha sido otorgada ya a la cooperativa de Corpeños. Y lo que nos detenía era la recuperación de los cuerpos. Pero gracias a Dios, el día de hoy, en horas de la madrugada, hemos concluido. Y podemos decir que estamos listos para la etapa final, que es normalizar la actividad en la zona. El licenciado Melgar le informó que, atendiendo instrucciones precisas del presidente Juan Orlando Hernández, funcionarios del Poder Ejecutivo discuten, analizan un decreto ejecutivo que conllevaría el congelamiento de precios de algunos productos de la canasta básica, en particular de aquellos que son de más elevado consumo durante la época de fin de año, para evitar que se siga suscitando lo que ya informaba nuestro compañero Flavio Pavón, que sigue incrementando de precios estos productos. El coordinador general del Gabinete de Gobierno, don Jorge Ramón Hernández Alcerro, informó que en horas tempranas de la mañana recibió el borrador de ese decreto ejecutivo de parte del secretario de Desarrollo Económico, Alden Rivera, y que en horas de la tarde sería discutido para dar a conocer a la ciudadanía hondureña cuál será la decisión en torno a esa temática tan sensible para la economía familiar de los hondureños. Licenciado Melgar, es lo que le puedo informar. Regreso con usted al estudio. Gracias, Edwin Quitero, en Casa Presidencial. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. Por lo menos aquí en Tegucigalpa se ha pronosticado que las condiciones del tiempo se mantengan un poco estables. No estaríamos descartando las lluvias en las zonas altas y montañosas. Las temperaturas se han pronosticado entre los 27 y 26 grados centígrados en San Pedro Sula. Las lluvias estarán presentes y se van a estar registrando con mayor frecuencia en horas de la tarde-noche. En la ciudad de La Ceiba, las condiciones del tiempo se van a mantener relativamente estables. En el sur del país se mantienen las temperaturas muy cálidas, temperaturas bastante altas, donde estarán alcanzando 34 y 35, y ojo con la sensación térmica de 36 y 37 grados centígrados. En Catacamas, cielos un poco nublados durante el día. No descartamos algunas lluvias. De igual manera en el occidente del país, específicamente en Santa Rosa de Copán, donde la mayor posibilidad de que se presenten continúa siendo en las zonas altas y montañosas. En Dalí se ha pronosticado una máxima para mañana de 26 y una mínima de 17 grados centígrados. En Roatan siempre hay que tener un poco de cuidado, porque aquí el oleaje podría estarse manteniendo un poco alto, hasta 5 pies de altura. Las temperaturas se han pronosticado entre 28 y 29 grados centígrados, y cerramos con el centro del país, específicamente en Comayagua. Aquí tendremos presencia de lluvias, siempre en las zonas altas y montañosas. Las máximas temperaturas se han pronosticado entre los 28 y 29 grados centígrados. Así se han pronosticado las condiciones del tiempo para estos próximos dos días. Se oficializan los primeros cambios en el gabinete de gobierno. Se oficializan, digo, porque ya se habían anunciado. En el caso de la Secretaría de Seguridad, a partir del 15 de enero, según lo informó más temprano hoy la licenciada Hilda Hernández, ministra de Comunicación del gobierno, el señor Arturo Corrales pasará a ser canciller de la República, deja la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de Seguridad será asumida por el 15 de enero por el general Julián Pacheco, que actualmente es el jefe de inteligencia. Esos son los cambios que ya se habían anunciado, pero que oficialmente hoy se dan a conocer. A partir del próximo 15 de enero, en el transcurso de los días, se estarán anunciando y oficializando otros cambios también a nivel del gabinete de gobierno. Continuamos en un momento. Desde que tenía cuatro años, Katherine ha venido al correo en San Pedro Sula a enviar su carta a Santa Claus. No quiero seguir rompiendo esa tradición, porque aunque uno ya sea mayor de 18 años, uno siempre sigue siendo niño, y uno siempre tiene eso de que Santa Claus existe. Mis padres me han enseñado que Santa Claus existe. Todos mis tíos me han enseñado desde que estaba chiquita, me dijeron, tú siempre tienes que escribir a Santa Claus, porque Santa Claus siempre te va a traer lo que tú quieras. La tradición de enviar cartas a San Nicolás a través del servicio de correo nacional se mantiene viva en el corazón de algunos sanpedranos. Sí, siempre vengo a dejar las cartas a Santa Claus desde que mi niña tiene cuatro años, y pues ahora ya tiene 13, y siempre sigo la tradición de Santa Claus, y sí, en verdad, me da buenos juguetes San Nicolás. Los que trabajan en las oficinas del correo resaltan que es importante mantener viva esta tradición. Muy importante, porque como vuelvo a repetir, los niños dicen, Santa, me he portado bien este año, pasé el grado. Entonces esas cuestiones pues ayudan y motivan para que el niño tenga ese regalo que ellos están solicitando, ¿verdad? Entonces por esa razón no debemos de perder esa tradición. A las oficinas de correo en San Pedro Sula hasta la fecha ya han llegado unas ocho cartas dirigidas a Santa Claus hasta el Polo Norte. Sin embargo, quienes trabajan aquí temen que la decepción llegue a estos niños, ya que este año el correo nacional en esta ciudad, por falta de presupuesto, no realizó actividades navideñas como la entrega de regalos a quienes enviarán sus cartas. Liliana Melgar, hoy mismo. La noticia positiva en hoy mismo fue presentada por Navidad Segura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Policía Nacional. Servicios especiales de investigación y el Ministerio Público realizan operativos en San Pedro Sula contra la piratería. Los allanamientos se realizaron en base a una denuncia por los supuestos delitos de violación a los derechos de autor en contra de la Century Fox Field Corporation. Se realizaron dos allanamientos simultáneos en la oficina especial de lo que corresponde a Cable Color y asimismo pues la oficina antigua de lo que se conocía como Cable Sula, en donde pues se decomisan siete receptores de transmisión satelital de la televisiva, de la cadena televisiva Fox en relación al requerimiento instruido básicamente en la Fiscalía y el Ministerio Público. Esto se hace detallado básicamente por suponemos responsables del delito de violación a los derechos de autor en contra de la cadena Fox, en este caso pues 23C Fox Corporation, para poder dictaminar y asimismo hacer las investigaciones diferentes y determinar verdaderamente cuáles son las modalidades y las diferentes acusaciones en este entorno que se lleva por el tanto del decomiso de estos aparatos que de una u otra manera sacarán a luz la situación de lo que corresponde a este hecho que antecede al caso. Según las autoridades, los investigados bajaban la señal en forma ilegal, por lo que las investigaciones en torno a este caso continuarán. Según las investigaciones, los requerimientos que se harán respectivamente después del decomiso de estos siete receptores, se harán otras investigaciones y asimismo pues se seguirá el seguimiento de acuerdo a lo que corresponde por medio de la Fiscalía del Ministerio Público. El operativo se efectuó en coordinación entre las autoridades de la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación. Alicia Márquez, hoy mismo.